La trisección de un ángulo no es posible utilizando solamente la regla y el compás, pero sí es posible utilizando otros instrumentos. Por ejemplo, este sencillo instrumento de cartulina. Este instrumento de cartulina es muy fácil hacerlo utilizando, por ejemplo, papel cuadriculado. Se dibuja una banda de papel de una anchura determinada, luego se coloca perpendicularmente otra banda que tenga la misma anchura, se toma esta longitud aquí y luego, haciendo centro en este punto, se traza un arco de circunferencia de tal manera que esta longitud y esta es la misma. Con este instrumento, para hacer la trisección de un ángulo, por ejemplo este, se coloca el lado inferior de la cartulina y se va desplazando sobre uno de los lados del vértice, de uno de los lados del ángulo, hasta que hacemos que el otro lado sea tangente al arco de circunferencia, por ejemplo, en este momento. Cuando esto ocurre, ahora, por ejemplo, bastaría marcar estos puntos para hacer la trisección del ángulo. Y esto sería así. Estos tres ángulos son iguales. Veamos por aquí. Para lo cual nos auxiliaremos de este esquema. Este esquema es el que hemos hecho. Aquí tenemos nuestra figura de cartulina. Y lo que vamos a probar es que estos tres ángulos, el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3, son iguales. Empecemos por demostrar que el alfa 1 y el alfa 2 son iguales. En efecto, este triángulo y este otro son iguales porque tienen sus tres lados iguales. Esta longitud, que es el radio de la circunferencia, por construcción, es lo mismo que esta longitud. Esta longitud es la misma porque es el mismo segmento, por tanto, son iguales. Y estos otros dos lados también son iguales porque si completamos esta circunferencia, nos damos cuenta que estos dos segmentos son las dos tangentes a la misma circunferencia trazadas desde un punto exterior. Y, por tanto, tienen la misma longitud. Así pues, tenemos que este triángulo y este otro son iguales porque tienen sus tres lados iguales. Y si tienen sus tres lados iguales, son triángulos iguales, sus ángulos correspondientes son iguales. De tal manera que hemos concluido que alfa 1 es igual a alfa 2. Ahora probaremos que alfa 2 es igual a alfa 3. Esto se puede hacer de varias maneras, pero una muy sencilla es ver que tanto alfa 2 como alfa 3 tienen la misma tangente. La tangente de alfa 2 es el cateto opuesto, que es esta longitud, partido por el cateto adyacente, que es lo mismo que el cateto opuesto, que por construcción es igual, partido por el cateto adyacente, que es exactamente lo mismo. Por tanto, tenemos que alfa 2 es igual a alfa 3 por tener la misma tangente. Escribiendo que alfa 2 es igual a alfa 3, concluimos que alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa 3 y, por tanto, es la trissección del ángulo inicial.